Buenos días, ante todo, agradecimiento a todos los atletas que se han hecho presentes, a pesar del tiempo, a la organización que tuvimos, que dentro de todo es muy muy buena, y no hubo inclemencia para poder correr y a los que les gusta, hacemos lo que nos gusta hacer. Y muy bueno, siempre es una camaradería enorme compartir con todo ello, así que aparte un buen nivel de la carrera y bastante gente, así que es la inclemencia del tiempo, ha opacado un poquito, pero no tanto, en otro año creo que va a ser mejor todavía. Y ya agradecer y felicitar a los grandes héroes, a felicitar a las familias que supieron sostener, un hijo vino, otro hijo no vino, pero ya suerte a todos y muchísimas gracias.